Escuchar al señor Rafael Villaseñor, aquí en Sin Censura. El 2024, todos los mexicanos, cambiamos presidente Seba López Obrador, el mejor presidente de los últimos tiempos, cuánto te extrañaremos Andrés López Obrador. Mi nombre es Samuel Villaseñor Hernández y en esta ocasión le voy a cantar esta canción que hice a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, esperando que sea de su agrado. Y con esto agradecer a nombre de todo el pueblo lo que ha hecho por todos nosotros y por nuestra México. Gracias Andrés Manuel. Felicito a Andrés Manuel por lo que ha hecho, por el pueblo en cinco años de gobierno. No subir a ese avión que es una ofensa, y cancelar la construcción del aeropuerto. Por el combate al huachicol que es una afrenta, y crear la Guardia Nacional que nos defienda. No debería haber gobierno rico y pueblo pobre, ni corrupción, ni impunidad, no se soborne. Está solo, todos estamos contigo, y apoyamos y con eso ya ganamos. Aquí estamos los que moren a votamos, te queremos, Andrés Manuel López Obrador. Por las tandas y becas del bienestar, el apoyo a madres solteras y microempresas, por quitarle la pensión a los expresidentes y ser un ejemplo al bajar tu sueldo, y ordenar que nadie debe de ganar más que el presidente. Por la revocación del mandato, eliminar el fuero y cancelar fideicomisos. Por echar abajo las mal llamadas reformas estructurales, y promover las consultas para enjuiciar a expresidentes, energética, electoral, y la reforma judicial que va con todo. Por eso y por mucho más, Andrés Manuel te felicito. Felicito Andrés Manuel por lo que ha hecho, por el pueblo en cinco años de gobierno, Felipe Ángeles te nombré el aeropuerto, el tren maya, dos bocas, qué buen acierto, Sembrando vida a pensionados, adultos mayores, y los apoyos por las discapacidades, y por los jóvenes construyendo el futuro, y a estudiantes las becas, Benito Juárez. Gracias, gracias. Hola amigos familias, un gusto saludarles y desearles tengan un feliz día 20 de noviembre e inicio de semana. El día de hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador conmemora el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con un desfile en la Ciudad de México. Esta revolución la inició el apóstol de la democracia, así lo dice nuestro presidente, el licenciado Francisco I. Madero. Y fue seguida por Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, los hermanos Cerdán, entre muchos otros, y héroes anónimos. Y pues bien, yo me quedé corto, les comento, porque me quedé con el Tren Maya, me quedé con el Tren Interoceánico, me quedé con el Insurgentes, esa obra inconclusa que dejaron los, los, el presidente anterior. Y pues bien, les comento que el presidente anunció que el día de hoy, 20 de noviembre, iba a presentar un decreto para que regrese los ferrocarriles de pasajeros en todo el país. Yo le felicito por ello, porque todos los mexicanos vamos a tener la oportunidad de pasear como antes en ferrocarriles, un transporte muy importante. Y debido a ello, yo hice una canción que les voy a cantar una parte tan solo para mi presidente Andrés Manuel, y una canción completa que lleva por título Un Recuento a Cinco Años de Gobierno. Comentarles que yo he hecho peticiones en muchas o cuatro ocasiones en Atención Ciudadana en el Palacio Nacional, y pues he recibido, y ha sido padrísimo recibir cartas de la presidencia, voy a todos los eventos buscando brincarme ahí, pasar al escenario y cantarle a mi presidente, no lo he logrado, por eso me atrevo nuevamente a pedirles a mis amigos de Sin Censura que difundan esto que les voy a contar. Agradezco mucho a Vicente Serrano, Antonio Ruiz, Don David, Ceci, y un saludo a todos los colaboradores de Sin Censura Media, Sin Censura TV, y Sin Censura TV. Un fuerte abrazo a todos, bye bye. Y mire, yo le quiero comentar que ahora que estábamos de vacaciones, como dice Rafael Ernesto, bueno, estábamos en la gira esta para cubrir la cumbre de la PEC, y ahí íbamos caminando ahí sin ninguna, sin detenernos hasta encontrar la esquina que estaba enfrente del centro de convenciones, estábamos compartiendo la voz del pueblo en esos momentos, y una de las canciones tan bonitas que ha escrito el señor Samuel Villaseñor, así que su voz, su música, se escuchó por calles de San Francisco, cuando íbamos por los controles que había de policías, había ahí, pues de alguna u otra forma, la sorpresa, ¿no?, de los y las policías al escucharles, le decían, ¿qué está escuchando?, que no estoy en vivo, completamente en vivo, les decía, no, estamos escuchando una cosa que se llama la voz del pueblo, pero era difícil de explicar, y como íbamos casi corriendo, ya, en nuestra vacación, como dice Rafael Ernesto, pues, por eso es que no le podemos explicar bien a los policías, pero yo le quiero agradecer, como siempre, al señor Samuel Villaseñor, que nos apoye siempre de esta forma con estos comentarios tan bonitos en la voz del pueblo, con sus canciones, con sus planteamientos, completamente opuesto a ciertas críticas constructivas que obtenemos por ahí, constructivas, entre comillas, pero bueno, vamos a más buzos del pueblo,